¿Futuro qué te pará, Nico? Más allá de este nuevo disco, más allá de los shows por delante. Mi futuro lo tengo todo el día acá, lo tengo todo el día acá y estoy luchando mucho, estoy trabajando, no digo que salir en la tele o en un programa así es que ya estás, no significa eso, sino que fue una puerta muy grande, que era abrir la puerta más grande para poder llegar a la gente y bueno, y eso me sirvió mucho, pero yo estoy muy enfocado en llegar a tener un público amplio y mantenerme y bueno, y largar todas mis canciones, que tengo muchas, nada más que las estamos largando ahora de a poco. Como en el cartucho, cargadas ahí para salir. Sí, todas cargadas, nada más que están ensayadas y las estamos tocando acá en la zona, estuvimos todo por Santa Fe acá con la banda, estuvimos en el City Center de Rosario que fue de locos, presentando también el videoclip en la pantalla gigante, presentando el show con ese tema y para nosotros ver a la gente ahí en el City Center cantando nuestra canción es un orgullo terrible, no sabés lo que se sentía, yo miraba, cantaba, se llama Buscando un Camino, lo empecé a cantar y miraba grupos así de chicas, chicos, gente grande, la gente de arriba, todos prendidos, cantando la canción. Vas a cerrar con esa me imagino hoy. Y si querés cerramos con esa. Y eso fue una sensación enorme. Y yo lo miraba a los chicos y después apenas salimos al camarín que terminó el show todo, lo primero que me vinieron a decir eso, viste que estaban cantando la canción que grabamos nosotros y un tema nuestro, un tema compuse y bueno, y ellos obviamente con toda la onda le ponen también para que sea más lindo el tema y fue muy lindo, un momento muy lindo. Bueno, hablaste de que te vas a Catamarca a hacer un show con tus compañeros de La Voz Argentina, con todos los compañeros de La Voz Argentina quedó buena onda, con Axel quedó buena onda, ¿cómo es? Con todos, con todos, con Axel también me estuve escribiendo hace dos días que bueno, yo voy a estar tocando en Buenos Aires, también tengo una gira en San Isidro, en Belma Café que está en Palermo y tal, en algunos lugares de provincias de Buenos Aires y después acá en Córdoba, por ejemplo, entonces cada vez que me voy para allá me encuentro con ellos. Así que me estuve escribiendo Axel también, siempre diciéndome buena suerte, preguntándome cómo me va en la carrera, si necesitaba algo y cada vez que me acerco a una provincia así nos encontramos, por ejemplo ahora en Catamarca nos vamos a encontrar con Gonzalo Andrada que también llegó muy lejos en La Voz Argentina, así que no veo la hora de llegar y verlos a todos y cantar con ellos. Bueno, hablando de cantar, Nico, te agradecemos, espero muchísimo que nos hayas visitado y queremos que la gente, que es la que te sigue, la que está del otro lado, te escuche cantar. Elegí vos, no te pongas... Antes de cantar, gracias a vos por estar siempre ahí prendido con el Twitter, con los mensajes, siempre pendiente de cómo me va la música. A la gente de Marcos Juárez, que más allá a veces si podemos hacer show o no por el tema de tiempo, siempre también está presente cuando hacemos un show. A la gente de la zona y bueno, a la gente del Twitter, que a esta grabación también... Bueno, entonces para todos ellos, bueno, le dedicamos a esta canción. Elegí la voz, elegí la que vos quieras y con eso cerramos. La que le hicimos a la gente, ¿eh? No sé cómo explicar lo que yo siento por ti. Tan solo una vez más vengo a buscarte y no estás. Camino hacia vos y no sé por qué me miras a los ojos y no sé qué hacer. Tu vida me lastima y no soy feliz. No está en tu otro camino, me alejé de aquí. Y aquí ya no estás, no quiero llorar. Prefiero ser más fuerte y empezar a volar. Tu amor lo escondí debajo del mar. Y no sabías, pero yo sigo buscando un camino, buscar una salida. Y ya están lejos de aquí. No. Y de aquí. Y no sabías. Y no sabías. Y no sabías. Gracias, Nico. Gracias. 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 Gracias.